¡Vamos! Por cierto que vienen desde el Este, desde el departamento de Causete, se están visitando aquí precisamente, Miriam Fonseca, que es escritora, y ya nos va a ir contando ella de qué se trata todo esto, por qué están acá y todo lo demás. Miriam, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es escritora, viene de la tierra del Este, de Causete, allí, de tierra de grandes escritores, ¿no? En el caso de uno que yo realmente tengo una gran estima, hemos compartido muchos momentos, aprendido mucho de él, como es Don Guido Díaz, que lamentablemente nos dejó ya hace un par de años, pero que ha dejado un gran caudal de libros, de escrituras, de poemas, de descripción de lo que es Causete, no solamente Causete, porque Don Guido escribió mucho de todo lo que es la provincia en general, ¿no? Nos dejó un gran legado y que seguramente esto es muy bien aprovechado por el resto de los cauceteros, en el caso suyo, Miriam. Sí, así es. Guido es un caucetero, su corazón fue Causete, pero se hizo en Capital, es un capitalino, le escribió a la ciudad de Capital en su último libro. Y nosotros, como escritores del Sol, propusimos a la Intendencia de realizarle un homenaje, porque él es conocido como el poeta de las diagonales, al ser caucetero. Y gracias a Dios, la Intendenta nos apoyó y se realizó el año pasado, al aniversario del fallecimiento de él, el monumento que se erige hoy sobre Diagonal Sarmiento, recordándolo. Y es un justo homenaje porque su corazón es de caucete. Sí, sí, además es bueno reconocer a personas como Guido, digo, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Y en todos los departamentos, en toda la provincia, a nivel nacional, por ahí, uno no valora lo que tenemos y después queremos reconocerlos cuando ya se partieron. Ya se partieron. Sí, desde Escritores del Sol, la agrupación que fundé, estamos dedicados a eso, a realizar los homenajes, pero en vida. Hay innumerables escritores en caucete, Guido es uno de ellos, está Dante Saavedra, Villanueva Padrón, Adrián Albernés, hay un caudal de escritores impresionantes, todos y muy buenos. Muy buenos, sí. Muy buenos. Y está bueno lo que esto de hacer reconocimientos en vivo, porque bueno, el otro día, no hace mucho, le hicieron un reconocimiento también a Ardoni Vargas, ¿no? Que no es escritor, pero que bueno, que es un... Que es otro caucetero también exitoso. Claro. Y que sí, un embajador, realmente. Claro. Que lamentablemente por el tema de esto de la pandemia, no puedo estar presente, pero sí está el reconocimiento y eso es bueno que se haga en vida, ¿no? Sí, así es. Sí, eso no solo es reconocimiento, sino que está en el corazón de la gente. Claro, totalmente. Es el mejor reconocimiento que puede haber. Bueno, nos hablaba de esta asociación, cuéntenos un poquito más sobre esto. Con Escritores del Sol queremos que la literatura caucetera sea reconocida, que salga, que pase el puente, como decimos los cauceteros. Y bueno, hicimos un convenio con la Municipalidad de Caucete, donde se compromete a editar los libros de los escritores cauceteros. Qué bueno. Hay unos cuantos que son nóveles, que estamos dando los primeros pasos con ellos, ayudándolos. Otros que ya tienen su trayectoria. Y hemos, en el convenio estamos trabajando sobre dos libros. Uno que es Terracovid, que es de la profesora María Leiva, que habla sobre toda esta situación que pasamos y sobre los héroes de esta pandemia, que son el personal de salud y seguridad. Y el otro es un libro de autoayuda de un escritor nobel también, Néstor Sánchez, que pone en consideración su vida personal, todo lo que tuvo que sortear para llegar a ser la persona plena que es hoy. Tuvo muchos problemas en su infancia. Y bueno, y siempre él buscando su norte, su espiritualidad, puede llegar ahora a escribir este libro para ayudar a muchas personas que han pasado sobre su misma situación. Y bueno, lo estamos trabajando todo con la editorial Letras Misteriosas, de Jacqueline Barrasa. La elegimos a esta editorial porque fue quien nos concedió el mejor presupuesto. ¿También es de Causete? De Rawson. De Rawson. Y porque nos da un plus, que es el ISBN y los derechos de autor sobre los libros, que muchas editoriales no lo hacen. Entonces la elegimos a ella porque de esa manera estamos protegiendo la obra del autor. Claro. Y hacen el diseño de tapa, el diseño interior. Se han hecho trabajos muy bonitos y es por eso que elegimos a Escritores del Sol trabajar con ella. Y el agradecimiento a la directora de Cultura y a la intendenta porque todos estos subsidios que nos están dando y la libertad de trabajo y de la temática es lo más importante. Nos han dado libertad para escribir sobre lo que sea, no importa la ideología, no importa la religión, no importa el tema, que eso es lo importante, la libertad a la hora de escribir. Bueno, me contaba esto de la apertura del gobierno municipal, de la intendenta Romina Rosas para este tipo de iniciativas. Se ha hecho eco de todo esto, cosa que no era muy común en anteriores... No, es más, hicimos un audiolibro, Perlitas para el alma, para llegar a todas las personas que carecen de la visión, que son ciegos o tienen baja visión o no saben leer o no tienen los medios para llegar a un libro. Entonces a través de este audiolibro que lo subimos a YouTube, pueden tenerlo todos en los ordenadores, pueden tenerlo en los teléfonos de manera gratuita y así conocerse la literatura local. Que en un principio, el proyecto fue la literatura local, pero luego se adhirieron escritores amigos de Valle Fértil, de Hatchal, de Nueve de Julio, de Shawson, Capital, Chimbas. Fue un audiolibro entonces que abarcó y contuvo a escritores de toda la provincia. Para llegar a todas esas personas que le digo yo ya, siendo una cultura inclusiva, porque todos tenemos el derecho a la cultura. Por supuesto. Y pensando en esas personas que viven en los pueblos donde no hay librerías, donde no hay bibliotecas, y que tienen el derecho a conocer la literatura de su pueblo. Totalmente. Y esta asociación, ¿cómo nace? ¿Cómo se gesta? Y bueno, ¿cómo es la influencia que tiene ya a partir de su creación? Es muy lejano todo esto. Se fue gestando a través de los años, no fue de una reunión que nos convocamos. Fue un sueño mío de hace mucho tiempo de poder nuclear a todos los escritores locales. Los escritores locales han estado nucleados a la Sociedad Argentina de Escritores que llegó a Ada Gámez en el año 2008 y empezó con la impresión de libros. En la historia personal mía, recordaba recién con la propietaria de la editorial, comienza cuando yo iba a la secundaria, era muy joven. Y creo que esto de ayudar y de hacer nacer escritores nuevos ya forma parte de mi vida. Cuando iba a la secundaria, él escribía poemas a un escritor que vivía cerca de casa y tenía una escritura muy rara, hacía como símbolo, no era taquigrafía. Entonces venía para que yo le hiciera los poemas, se los escribiera. Y había otro que venía en una silla de ruedas, venía de muy lejos porque tenía parálisis cerebral. Le llaman el poeta sin manos, Roberto Leglice. Y también le escribía. Pero le estoy hablando del año 1982, 83. Era muy joven y mi madre creía que al escribir poemas y estar con estos chicos había como una cuestión romántica y no iba a permitir que su hija estuviera con alguien que estaba en silla de ruedas y se terminó. Llegó uno de ellos con una llosa, la última llosa de abril y fue la gota que colmó el vaso a mi madre y se terminó. Y entonces pasó mucho tiempo, escribí algo, gané un concurso hace muchos años. Y también porque a mi mamá le molestaba la máquina de escribir. En esa época había máquina de escribir. Claro. No existía las compiladoras. Y después comencé, bueno, dejé. Y al trabajar en cultura en la municipalidad de Caucete tenía que hacer las glosas. Y ahí comenzó otra vez. Y como le digo, llegada a Gámez en el 2000, hizo una reunión de escritores que hicimos libros muy burdos, en papel, con ganchitos. Y rescaté todos los escritores cauceteros que estaban, que yo sabía que eran buenos, pero en esa época hablar de una editorial, hablar de una imprenta, era inalcanzable. Y bueno, luego llega la magia con Ada en el 2008 y empiezan a editar libros y hay una cantidad inmensa de libros. Y bueno, pero luego nace Escritores del Sol porque Escritores no solo nuclea a escritores, sino a músicos, artistas. Ah, es mucho más amplio. Es más amplio, sí, sí, en fotografía. Y es por eso que nace Escritores del Sol como un sueño mío y pude reunirme con las personas adecuadas y lo empezamos a trabajar. ¿Y qué cantidad aproximadamente hay en la asociación? En la asociación, la comisión cuenta de siete personas, pero al momento tenemos 23 escritores nuevos, nuevos, nobeles, jóvenes y talentosos. Así que estoy muy contenta porque es más que una bendición y yo creo que es algo que mi misión es la vida porque se ha dado todo muy bien, muy armonioso. Llegan los escritores, algunos les estamos ayudando a perder el miedo de mostrar sus trabajos porque siempre hay un, en el comienzo hay un miedo a mostrar lo que uno escribe porque desnuda su alma en un poema. Exactamente. Y bueno, estamos en eso. Varios han participado en el concurso de la legislatura de San Juan Escribe. Nos pusimos ahí a trabajar, codo a codo, ayudarlos. Y bueno, desde Causete hemos entregado 14 trabajos al San Juan Escribe. Así que, y bueno, muchos de ellos han estado presentes, Escritores del Sol, trabajando con ellos, yo diría que en el 80%. Y eso para mí es una, una paz interior y una, una alegría que me da de poder ayudar y que los escritores escriban y escriban parte de la historia de Causete, que escriban para que no se pierdan el tiempo todo lo que hacemos. Seguro. Sí, 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 totalmente. Y para que no estemos pensando en el afuera porque tenemos este adentro y San Juan y Causete tiene escritores maravillosos, muy talentosos y es lo que nos está haciendo falta y lo que nos hacía falta era eso, justamente, el poder editar, tener los medios económicos para editarlo. Y bueno, conseguimos que esta señora nos ayude. Así que eso es una bendición para los escritores causeteros. Claro, creo que sí. Y bueno, están trabajando, pensando en lo que es la feria del libro de Rawson, ¿no? Sí, sí. El editorial, que ese es otro plus que tiene la editorial, quienes editan con letras misteriosas, tienen la posibilidad de ir a todas las ferias donde se presenta la editorial y en este caso sí se van a presentar en la feria de Rawson con los libros que estamos trabajando actualmente con ellos. Qué bueno, qué lindo. ¿Cómo se...? Por lo que me cuenta, por lo que me dice, hay una gran actividad, el nacimiento de muchos escritores. ¿Se nota que en estos últimos, digo, por ahí por la incidencia de internet, de las redes sociales y todo lo demás, por ahí a lo mejor uno cree que ya no hay tanta gente que se dedique a escribir? Pero veo que sí. Hay muchos, se escribe. Y los libros se venden. Que no tengan miedo de editar y vender porque se venden. Y faltan. Es increíble, pero es una realidad. Y al escribir, libera. Claro. Yo siempre he tenido profesores que nos decían, a ver, no hagan un escándalo en la vida pública. Escriban una buena carta fundamentando. Entonces, no vamos a tener agresión, no vamos a tener violencia. Y si tenés razón en el fundamento en la carta, vas a cambiar la historia. Entonces, nos ayuda mucho. La escritura ayuda muchísimo, muchísimo a la gente que tiene problemas, que está con depresión. No es algo médico, pero ayuda a poder soltar las emociones, sean de rabia, sean de amor, pero ayuda. Y la palabra escrita es una palabra bendecida. Porque si Dios nos dio la Biblia, el primer libro escrito, el libro va a estar siempre, porque dicen a través de las plataformas, a través de lo digital. No, el libro siempre va a estar. Porque es algo bíblico. Porque si Dios nos dio un libro, es porque va a estar hasta el final de los tiempos. No lo va a superar la era digital, sino va a estar ahí. Y no hay nada más hermoso que tomar un libro, sentir el perfume, las hojas nuevas, o cuando está viejo. Es otra cosa. Un sabor especial. Un sabor especial. Y el libro, la palabra escrita, trasciende, trasciende fronteras, trasciende nuestra vida. El escritor va a morir, pero la palabra del escritor va a continuar en las páginas del libro. Y generaciones que aún no han nacido los van a leer. Totalmente. Entonces, uno trasciende su vida, trasciende fronteras, trasciende sus ideas. Quizás nuestras ideas en estos momentos, en estos tiempos, no sean válidas, pero van a quedar en los libros y otros lo podrán tomar. Sí, totalmente. Así que ser escritor es ser mágico. Exactamente. Bueno, qué lindo. Hay tantas cosas para hablar, para charlar, nos hemos quedado sin tiempo. Miriam Fonseca, la Asociación Literaria Escritores del Sol, que han logrado esto tan importante. La vamos a invitar para más adelante, así podemos hablar un poquito más. La invitación, en realidad, es nuestro compañero de la visión, Víctor García, que también es escritor, también escribe de libros. Así que seguramente vamos a tener oportunidad de charlar nuevamente. Muchísimas gracias, cuando usted quiera, a disposición. Bueno, muy bien. Así estamos llegando ya al final, entonces, de esta entrega de Diario 35, por su canal, por Sonda TV. Recuerde, recuerde, le recuerdo ya que el domingo vamos a tener esta edición.